Sí, una bronca muy dura, ¿no? Por no poder haber cometido el penal. Yo creo que si entraba el penal iba a cambiar la historia. ¿Qué pasó en el penal? Nada, tenía confianza. Tenía confianza, fui decidido y... El arquero no topó. ¿Eras el encargado de ejecutarlo o lo pediste en el momento? No, no, se lo pedí a Diego y... Digo, tuvo la amabilidad de dármelo, pero bueno... Tuve la amabilidad de errarla. ¿Tenías confianza y no salió? Sí, sí, me tenía confianza y no... Tuve la desgracia de haberlo pateado mal y topado al arquero. ¿Fue una jugada bisagra en el partido? ¿Podía haber cambiado la historia ahí? Sí, como te dije recién, yo creo que si el penal les entraba iba a cambiar la historia. ¿Qué te dejó más allá del penal y del resultado, la actuación del equipo? No, yo creo que fuimos superiores. Ellos tuvieron chances claras también, pero nosotros en el primer tiempo lo eliminamos totalmente. A pesar del gol que hoy tuvimos cinco situaciones de gol. En el primer tiempo, más el penal y no se puede aprovecharla. ¿Hay que estar un poco más tranquilo en el momento de la definición? Yo creo que sí. Hay que tener más tranquilidad. Pero bueno, hay que seguir laburando y vamos a sacarlo adelante. Che, viene ahora otro rival difícil, otro viaje, ir a Rosario enfrentar a Central Córdoba. Un rival que está cerca también, en la zona del promedio. ¿Es otro partido importante? Todos los partidos son importantes para nosotros hoy. Pero bueno, vamos a seguir a Rosario, vamos a trabajar una semana para tratar de hacer lo mejor posible y traernos tres puntos por acá. ¿Los objetivos es ganar ahí, no ser otro resultado? No, yo creo que no. Yo creo que estamos en condiciones de que tenemos que ganar como sea. Vale. Gracias. Gracias.